Resolución Suprema número 194 guión 2020 guión PCM Lima 18 de noviembre de 2020 de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado se resuelve nombrar presidenta del Consejo de Ministros a la señora Violeta Bermúdez Valdivia Regístrese, comuníquese y publiquese Firmado Francisco Rafael Sagasti Hojausler, presidente de la República Violeta Bermúdez Valdivia, presidenta del Consejo de Ministros Señora Violeta Bermúdez Valdivia Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros que os confío Sí, juro Si así lo hicierais, que Dios os premie y si no, que Él y la patria os los demanden ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!